BTS Monuments, Beyond the Star ha lanzado el adelanto de la próxima serie documental protagonizada por los chicos Bangtan. El teaser vislumbró a los siete miembros de la banda de K-pop de Corea del Sur, incluidos Jin, Jimin, Taehyung, J-Hope, RM, Suga y Jungkook. Anteriormente, Biggit Music lanzó un teaser donde los miembros compartieron sus ideas personales. Sin embargo, el último teaser captura los hermosos y desafiantes momentos compartidos de los miembros. Monumentos de BTS, Más allá de la estrella teaser. El 24 de noviembre, Biggit Music presentó un nuevo adelanto de la serie documental de BTS Beyond the Star. Como sugiere el nombre, el programa profundizará en las experiencias personales de los miembros, los conflictos, el viaje al estrellato y varios desafíos que han convertido a BTS en el grupo icónico que son hoy. Ya estamos en WhatsApp. Haga clic para unirse. En la primera escena del teaser, Jin aparece mirando hacia el océano con esperanza. Suga está profundamente concentrado en su computadora portátil junto a él. Mientras tanto, J-Hope tiene activado su modo fotógrafo. Pasa a la siguiente escena, se muestra a Jimin trabajando hasta el agotamiento mientras corre. Mientras J-Hope y Jungkook disfrutan del atardecer en la playa, RM está en el estudio grabando una canción. Esto solo ofrece un pequeño vistazo a las vidas de los miembros y su camino transformador. Sin duda, la imagen completa será mucho más impresionante. Monumentos BTS, más allá de la estrella fecha de lanzamiento. La docuserie, anunciada el 21 de noviembre, BTS Monuments Beyond the Star se lanzará en Disney+. Se lanzarán dos episodios simultáneamente por parejas. La serie de ocho episodios está programada de la siguiente manera. Episodios 1 y 2 el 20 de diciembre de 2023 a las 5 de la tarde, KST. Episodios 3 y 4 el 27 de diciembre de 2023 a las 5 de la tarde, KST. Episodios 5 y 6 en enero, KST. Y los episodios 7 y 8 el 10 de enero de 2024 a las 5 de la tarde, KST. Para los no expertos, Bigit Music ha confirmado las fechas de incorporación militar de RM, V, Jungkook y Jimin. Tanto Jin como J-Hope sirven activamente como soldados, mientras que Suga contribuye en el sector público debido a una lesión en el hombro.